Como te voy a tener, y yo quiero saber Que cuando yo te loco te he hecho ayer Y quiero cumplirme, tu mamá me quiero porque estás molido Amor, 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 lo que siento es inmenso Amor, 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 que yo puedo estar siempre contigo Y luego al anochecer, hasta el amanecer Y yo quiero cumplirme, tu mamá me quiero porque estás molido